¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis y sigo vendiendo los boletos. Por favor, necesito que me compren. Hoy me acaban de comprar algunos boletos. Una persona con el que trabajamos juntos hace algún tiempo. Y a todas esas personas que me puedan ayudar comprando los boletos a mí, a Jorge Luis, pues tienen una guía hacia el invapora. Necesito que por favor me compren. Y por este boleto que tengan guardado, simplemente se van conmigo hacia el invapora aquí en Pucará en los días que programe o en los feriados que programe. Así es que compren mi boleto. Soy Jorge Luis, ahorita desde Atuntaki.